y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenido al canal de dragon ball x2 en playstation 4 porque soy masoca vale soy masoca porque sigo entrando aquí porque porque vosotros me lo guardáis me decís lo me juega y yo voy y os hago caso que vamos a hacer el día de hoy bueno antes de nada voy como la mierda vale pero lo que viene siendo voy hasta hasta feo sabes hasta feo porque como estoy subiendo a vegeta de maestro pues voy feo mi almaceta mis habilidades para básicamente para subir de la habilidad saberle del maestro a vegeta así que no hagáis mucho caso a lo que tengo puesto porque voy como un mojón pero sin el como sabes y que vamos a hacer pues es que veis es que no tengo ni estas hechas tú es que ni estas es que da mucha pena vale vamos a hacer las misiones nuevas que si mal no me equivoco empiezan aquí con ribrian no si esta es la última de broly con ribrian vale las tengo lo tengo lo que más o menos los las condiciones acaban menos de siete minutos derrota a ribrian y al resto y al resto y al resto voy a hacerlo yo solo por lo tanto no sé si la poder hacer yo solo pero bueno nosotros lo intentamos vale a ver 1 2 y 3 1 2 y 3 vaya mierda de equipo vaya mojón gordo de equipo pero bueno compañeros lo que hay vale iniciamos el combate no creo que la haga ya os lo digo luego vegeta 2 uff uff no sé que le pasa al mando está muy rígido hoy eh que oscuro se ve tío en serio voy a dejar de subirlo en play porque es que se ven los colores horribles es que me gusta más como se ven switch fijaros que bobada pero es que lo veo apagado veo los colores muy apagados muy no sé vale vamos a empezar por aquí ya habéis visto las condiciones para sacarlo en en rango z vale así que si no lo saco en rango z disculpadme pero por lo menos tenéis ahí las condiciones para sacar ese súper rango z así que empezamos a recibir mandanga de la buena porque me van a poner fino filipino que me como el agro de los dos me lo he como del agro de los dos porque yo lo valgo me lo cortan en ataque en serio tío y me hace el agarre que bien que bonito todo como como me gusta en serio alguno más de los que haya visto en switch no le parece que está mucho más oscuro más el color más apagado menos vivo en de play tengo que hacer una comparativa sabes entre xbox play y y switch vale porque es que me está pareciendo curioso porque sí que noto diferencias visuales diferencias visuales que favorecen a switch uno menos no creo que un destrello final lo que le queda de vida lo matemos pero oye y menos si no le damos cuando estos personajes puede hablar aunque sea para avanzar el destrello final sabes no sé llámame loco pero es que queda rarísimo que ahora la boca y no no hable o sea el ya sí pero el resto no hemos comido hemos dado ahí un poquito de mandanga style vale hacemos un alto para curarnos un poquito bueno ya éstos a ver me podía comer una cápsula sí pero es que esto es gratis y las cápsulas me valen cenis tengo 50 mil millones de cenis me da igual esto es gratis te sobran los cenis me da igual sigue siendo gratis a ver si tampoco hemos tardado tanto vale siguiente zona de enemigos aquí y y y y y Uy, como te has librado Uy, como te has comido enterita, ¿eh? Estaba rica Estaba rica, era como una barrita energética Pero sin el como Esa también ha comido un poco Porque la han separado Vale, perfecto Perfectísimo Uy, como te has librado Vale Ojo, es que es difícil acertar con esta mierda Acostumbrado yo a las albóndigas, macho Bueno, ya sabes como que yo le llamo las albóndigas A los ataques de bola de energía Estilo Genkidama, estilo bola mortal Vola de mortal del cooler, etc Pues eso son albóndigas Pues acaso alguno ha entrado nuevo Que nunca había visto un vídeo mío de Dragon Ball Pues ahí sabéis Lo que son las albóndigas Las famosas albóndigas romeriles Bueno, macho, en qué buen momento has venido Has decidido aparecer Perfecto Perfecto Riviera Pan Es que la compañera me ha salido de todas maneras, macho Madre mía Bueno, cabrón, es que no los tengo todos desbloqueados También, es que Es complicado ahora mismo Como tengo mi situación con Dragon Ball Vale, vamos con el último Que se supone que sería Rivian, ¿no? Creo No lo sé Espero Buah, esa la ha pillado bien, eh Esa la ha pillado de bien Que le hago estos combos cortos Para enchufarle el cañón garlic este Pestoso Bueno, vamos con el último No, 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 que me he pillado arrascándome Que me he picado la espalda Me he equivocado de ataque, alá, pero, madre mía Bueno, en eso cómo vamos a andar, eh Creo que en tiempo no lo hemos conseguido Creo que por tiempo no lo hemos conseguido Así que voy a intentar hacerle un ataque definitivo Como ese Sí, pues nos lo ha activado Bueno, nos lo ha activado, pero no tenemos tiempo ni de broma Ah, pues no, pues he gastado una cápsula, lo tonto Vaya mierda, tú, de recompensas, por favor, niño Ay, señor Bueno, compañero, vamos a dejar este vídeo por aquí Así que de verdad, espero que os haya gustado Si es así, no lo deis en dar dedito arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tienes un amigo muy, muy guay Que digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Agur, berur! ¡Agur! ¡Agur!